Desde las calles empedradas hasta los rincones históricos, Vegeta respira la esencia de la Semana Santa. Hoy los invitamos a sumergirse en esta experiencia única, donde la cultura, la gastronomía y la hospitalidad se entrelazan en un abrazo cálido y acogedor. En este día soleado nos aventuramos a un lugar lleno de historia y tradición. La población nos da la bienvenida con entusiasmo, listos para mostrarnos los encantos de esta joya oculta. Comenzamos nuestro recorrido en el místico sitio arqueológico de Bichama, donde las piedras nos cuentan historias milenarias. Una visita obligada para aquellos que desean sumergirse en la fascinante historia de Vegeta. Aquí nos reciben Tatiana Abad Lezamenta, jefa del sitio arqueológico de Bichama, y José Tumbalobos Tapia, jefe del sector Bichama, quienes nos guiarán a través de los secretos milenarios de este lugar. Bichama es un sitio arqueológico que tiene 3.800 años de antigüedad. Se ubica en la margen derecha del Valle de Guaura, cerca al litoral de Vegeta. Este sitio se está comenzando a excavar desde el año 2007, a cargo de la doctora Ruchadi, que es la directora de la zona arqueológica Caral. En Bichama se han identificado edificios monumentales, ceremoniales y también residencias. Y es un sitio que tiene aproximadamente 20 hectáreas, donde se puede ver cómo esta sociedad de 3.800 años vivió y cómo subsistían en esa época. Nos encontramos en la cima del edificio principal de la mitad baja. Aquí podemos ver una escena de 34 realidades murales de seres antropomorfos, niños, adultos, en estado famélico. Se puede ver sus costillas, se puede ver sus estómagos vacíos, como si estuvieran en desnutrición, sus rostros también como desesperación. Y podemos ver dos peces en la parte, flanqueando la escalera. Y es importante, teniendo en cuenta que esta sociedad tuvo como una economía principal basada en la anchoveta, en el consumo de anchoveta y la pesquería. Es un gusto que invitarnos al sitio arqueológico de Bichama, ciudad agropesquera, civilización Caral. Estamos atendiendo de lunes a domingo, incluso feriado todos los días, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los esperamos este 28 y 29 de marzo en este feriado largo de Semana Santa. Y no olvidemos también que incluso los primeros domingos de cada mes, el acceso es totalmente gratuito. Los esperamos acá en Bichama. El aroma tentador de la cocina tradicional nos guía hacia el restaurante y granja R&D, donde cada plato es una invitación a deleitar los sentidos. Qué mejor manera de disfrutar de esta Semana Santa que con un fecín de sabores auténticos. En el restaurante y granja R&D nos presentan el plato estrella, el delicioso cuy a la brasa. Una verdadera joya de la gastronomía vegetana. Los aromas tentadores y los sabores auténticos nos invitan a saborear cada momento de esta experiencia gastronómica inigualable. El marinado pues es a base del pollo a la brasa, pero ya el cuy le da otro saborcito, otro gustito. Y pues aparte del cuy a la brasa tenemos el picante de cuy, el picante de conejo, el ceviche de pato, entre otros platos. Pues no, las proteínas, las vitaminas, aparte el caldo de cuy es antianémico, ayuda a las personas que están pasando por ese momento de quizás de falta de energías, la anemia, entre otros. Bueno, invitarles a todos los seguidores de Exitosa a que nos visiten en la granja de R&D para poder comer el cuy a la brasa, entre otros platos. Y pues disfrutar de un ambiente cálido, de la frescura, de los árboles, entre otras cosas. Continuando con nuestro recorrido llegamos al restaurante Oasis, donde los sabores criollos de Vegeta nos reciben con los brazos abiertos. Como viejos amigos nos esperan con una mesa llena de delicias. Ubicado frente a la plazuela San Martín en una pequeña cabaña, el señor Enzo Peralta nos recibe con calidez y nos presenta la tradicional chicha de maní. Una bebida emblemática de Vegeta, llevando consigo la historia y el sabor auténtico del distrito. Pueden venir y pueden encontrar lo que es, tenemos el ceviche de pato, tenemos el arroz con pato y el picante de cuy, platos tradicionales de acá de Vegeta que siempre se comparten con los turistas, con las personas que nos visitan. Lo que quería comentarles es que acá en el restaurante tenemos lo que es la chicha de maní, que es tradicionalmente, se está preparando en junio para la fiesta de San Juan. Pero acá lo pueden encontrar todo el año. También es muy buena la chicha de maní ya que antiguamente también nuestros ancestros lo han disfrutado, han vivido a base de eso. También tenemos por acá lo que es el ají de anchoveta. Está hecho a base de charqui de anchoveta, lo hemos difundido acá ahora en el restaurante Oasis, pueden venir y pueden disfrutarlo. Está elaborado a base de papa, tenemos ahí el charqui, charqui de anchoveta, no es anchoveta fresca, es charqui de anchoveta. Les invitamos para que puedan venir ahora para la Semana Santa, lo que es el feriado largo, 28, 29, 30 y 31. Van a estar las puertas abiertas de su restaurante Oasis, van a ser bien atendidos y van a disfrutar de variedades de platillos, ya que también contamos con pescados y mariscos. Esperamos su pronta visita. Tras una deliciosa experiencia culinaria en el restaurante Oasis, nos dirigimos a la encantadora Plaza de Vegeta, donde nos aguardaban las talentosas artesanas, entre ristas y colores vibrantes, nos sumergimos en el arte tradicional de Vegeta, maravillándonos con las creaciones únicas que estas hábiles manos han dado vida. La señora Lidia Palma, presidenta de la Asociación de Artesanas Juncos, nos cuenta historias fascinantes sobre sus creaciones, transmitiendo el legado cultural de generación en generación. Somos un grupo de mujeres artesanas que venimos trabajando, elaborando productos todos hechos a mano, desde un llavero, monedero, pulseras, carteras. Este junco se produce en los humedales, aquí en Medio Mundo. Ya se extrae de los humedales, pasa por un proceso de secado, luego viene empaquetado para nuestras casas, luego pasamos por la limpieza de este producto, lo teñimos, que es un proceso con, nosotros lo hacemos un proceso rústico, utilizamos ollas, leña, varitas para poder mover el junco, una vez limpio lo mandamos a orear y ahí empezamos a hacer el doblado para poder elaborar el teñido. Venimos ya trabajando muchos años atrás con esta obra de arte, son todos trabajos a mano, son llaveros, monederos, pulseras, carteras. Hay diferentes modelos, tipos de puntos, lo que es tupido, calado, cruce, hay diferentes tipos de productos. Si desean visitarnos nos encuentran todos los días, de lunes a domingo, en las tardes, a partir de dos y media de la tarde, acá al frente de la iglesia San Juan Bautista, en la misma plaza central de Végueta. Tras nuestra enriquecedora visita a las talentosas artesanas en la plaza de Végueta, nos dirigimos hacia la serena playa Tambo de Mora, un destino perfecto para disfrutar de un paseo tranquilo con amigos o familiares. En este idílico escenario fuimos acompañados por el licenciado David García, especialista de la subgerencia de turismo de la Municipalidad Distrital de Végueta, quien compartió con nosotros un poco de esta fascinante historia de este lugar. Bien, estamos en el circuito de playas, en la parte externa podemos ver la caleta San Martín, al frente podemos ver la playa Tambo de Mora y la imponente isla Don Martín. La playa Tambo de Mora es una playa histórica porque aquí el 12 de noviembre de 1980 se desarrolló el desembarco de las tropas libertadoras en esta zona. Al frente tenemos la isla Don Martín, es un lugar apreciado donde se puede hacer paseos en bote y forma parte de la reserva de islas y lotes y puntas guaneras. Es un lugar apreciado donde los veraneantes pueden disfrutar en familia, un lugar seguro, así que les invitamos a recorrer este circuito de playas aquí en Végueta. Culminando nuestro emocionante recorrido por el encantador distrito de Végueta, extendemos una cálida invitación a toda la población y a los turistas para pasar esta Semana Santa en dicho distrito. Les animamos a sumergirse en la riqueza de su cultura, deleitarse con su exquisita gastronomía y disfrutar de la serenidad de su ubicación, ofreciendo una experiencia inolvidable en cada rincón. Para éxitos en Guacho 96.1, la voz que integra al Perú. ¡Gracias!